Saludos, saludos, ¿cómo están? Hoy andamos acá en Verde Valle, nos tocó madrugar porque el equipo se va a ir a Los Ángeles, California. Hoy aquí desde muy temprano andamos y vamos a acercarnos a ver a quién vemos porque ya los jugadores están subiendo al autobús. Allá empiezan, por ahí vi a José Castillo hace rato. Allá va el pollo, el chapito, el cone, creo que ya está el pocho Guzmán, arriba del camión, la gente de seguridad. Pues así de a poco para tomar este autobús y que los va a llevar al aeropuerto y luego evidentemente el avión. Está programado el vuelo a las 10 y media de la mañana, 10 y media de la mañana. Entonces ya tienen que irse, ya tienen que subirse y marcharse aquí de las instalaciones de Verde Valle. Va a ser un partido que pues me parece le va a servir mucho a Fernando Gago, a sus jugadores para poder tomar ritmo, sobre todo aquellos que no han jugado. Hay que recordar que Chivas tiene ausencias para este partido. Los cinco seleccionados, ya el Padilla, que ayer metió gol, por cierto, con la sub 20. Mateo Chávez, que está con la 23. Piojo Alvarado y Chiquete Orozco, que están con la mayor. Y Kate Cowell, que se fue con la sub 23 de los Estados Unidos. Entonces hay muchos jugadores que no van a estar disponibles, que van a participar en sus respectivas selecciones y que eso habría la opción y la oportunidad de que muchos elementos puedan tener actividad. Ahí viene Fernando Gago, como que se le hizo tarde al técnico de Chivas. Ahí va entrando, pero bueno, seguramente ya nada más se estaciona y se sube el autobús. De hecho, era el único que faltaba aquí de verlo llegar. Pero bueno, no creo que demore mucho en subir. Y allá viene Tiba Sepúlveda, que seguramente será de los jugadores que tenga actividad. Viene regresando de lesión. Se acordarán que en el partido contra la América hasta tuvo que utilizar máscara para poder jugar ese partido. Entonces, pues lo más probable es que el Tiba vea minutos, que vaya tomando su ritmo de juego. Porque pues sí, lo necesita el equipo que esté al 100% a Gilberto para mejorar. El juego contra el equipo del Atlas está programado para el próximo día domingo. Van a jugar el domingo. Va por ESPN el partido, por cierto. La transmisión la va a tener ESPN, así es que ahí estén al pendiente de lo que va a ser este compromiso del equipo de las Chivas. Y nada, pues va por ahí de las 4 y media de la tarde, tiempo del Centro de México, para que lo vean y estén al pendiente, que lo sigan a través de la pantalla del líder mundial en deporte. Cuerpo técnico también ahí va. Coluccini. Va el Pochinsua. Abordar el autobús. Y bueno, ya en cualquier momento, en cualquier instante, saldrán de aquí. Y pues ya, ahí va el último que faltaba, Fernando Gago. Por acá nos vamos a mover un poquito. Ahí está la gente de seguridad de Chivas. Y ahí va el profe abordando el autobús. Y yo creo que con esto ya listos todos para partir, para salir con rumbo a la ciudad de Los Ángeles, California, donde el domingo están enfrentándose al Atlas. Al único que no vimos subir es a Javier Hernández. Pero bueno, ya sabemos que luego, no sé, el chichar ahí los puede alcanzar o todo esto, volando en privado. Entonces sí, Javier Hernández es el único que no viaja. Y ahí van ya. Comienza a moverse la policía. Seguramente acá van a... van a cerrar un poquito la calle para permitirle al equipo abandonar. Sin mayor problema. Ahí va el autobús también que... está a punto de... de salir. Y bueno, pues... muy temprano. Siete y media de la mañana y ven. Ya andamos acá chambeando con todo. Ahí va el buen Luisillo de seguridad de Chivas. y los jugadores arriba del camión. Y en este autobús se van directo al aeropuerto. Al aeropuerto para lo que será justamente el partido contra el Atlas de este día domingo. Como les decía, pues el único ausente Javier Hernández... al menos en el momento de grabar este video, ¿no? Habrá que ver si aparece en la convocatoria. Que luego ya lo vimos. Chichero, este... de repente viaja por separado. Y también lo entiendo, ¿no? Imagínense a Chicharito en un aeropuerto. Pues lo va a colapsar. Entonces, este... Pues están esas dos posibilidades, ¿no? Una que... que no vaya. La otra que... que vaya por separado. Cualquiera de las dos pudiera aplicar. En el caso de Javier Hernández. Quien... pues... obviamente... estará ahí listo para... para jugar... si es que sí lo necesitan. Simplemente no se fue con... con los jugadores. Insisto, como ocurre por lo general... cada que Chivas sale... porque... pues... colapsaría... colapsaría totalmente el aeropuerto... si Chicharito se va... en conjunto con sus compañeros. Bueno, pues... este... ya ahí está. Como les dije, hoy... nos tocó... nos tocó madrugar. Nos tocó madrugar. Este... pero ya se fue el equipo. Y... y nada, pues... vamos a ver qué... qué ocurre, ¿no? Insisto, llama un poco la atención lo de Javier, pero... de cierta forma termina siendo también... hasta cierto punto normal... porque... pues cuando han ido de visita... no se ha subido con sus compañeros... y va... colapsaría, insisto, el aeropuerto... si... si se sube. Habrá que estar al pendiente ahí... de lo que pasa en el partido contra el Atlas... de... lo que puede sacar... el técnico Fernando Gago... a... a este encuentro... y de cómo es que lo puede... eh... aprovechar... de cómo es que lo puede aprovechar... el estratega de las Chivas... para darle... eh... juego... a... a sus futbolistas, ¿no? Creo que eso es lo más importante... que... que el equipo... se comporte de buena manera... que los jugadores puedan tener minutos... y que... pues... eh... las... las cosas marchen bien... yo tengo esta esperanza... de que veamos a... a jugadores que... que no solemos ver... la mayor parte del tiempo... a elementos que... eh... que no tienen tantos minutos... con la intención de... pues ponerlos... eh... a tono... de ponerlos finos... de que puedan ser un aporte para el equipo... si es que se les requiere... en... en un futuro... no muy lejano... para participar... en... en la primera, ¿no? Creo que por ahí va... por ahí va el tema... Bueno, pues... gracias por el favor de su atención... que estén muy bien... nos encontramos... después... en la próxima... soy Jesús Bernal... Bye...